Cusco es una ciudad que por donde la veas es hermosa y te va a sorprender, por eso te invito a que veas este vídeo y conozcas un poquito más de esta ciudad conmigo, haremos un city tour en un bus panorámico. Ya que no pudimos ir hoy al Machu Picchu vamos a hacer un pequeño tour, entre todas las cosas que hicimos y vueltas para lograr Machu Picchu mañana, hoy vamos a hacer un tour, vamos a hacer simplemente, es un bus panorámico, así que lo que es sencillo es simplemente pasar por algunas ruinas, tomar algunas fotitos, conocer un lugar donde se fabrican textiles y visitar un Cristo, que hay una montaña, es súper bonito, ya les muestro. Este es el tour que estoy tomando por 35 soles, son dos horas por persona, claro, esos son los números y siempre están, siempre están por la parte de la plaza de armas, todo esto, y les muestra los lugares arqueológicos sin entrar, es decir, no pagan entradas, simplemente vamos a ver, vamos a verlos desde afuera. Al centro histórico no entran los buses, que son de dos pisos, por ende estamos caminando y estamos yendo hacia donde está el bus. Esta subida que ven acá se le llama la subida de la amargura, porque cuando construyeron la catedral, la catedral que fue construida con las ruinas de Sacsayhuaman, que los indígenas tienen que bajar esas piedras hasta acá, entonces lo tenían que hacer sin suficiente alimento y sin suficiente agua, por eso se le llama así, eso fue en los 1500, recién la conquista. Esta es la calle de la conquista, es uno de los pocos lugares que conservan sus raíces más antiguas y todavía hay casa con ruinas incas. Ahora bien, se llama así porque por allí llegó Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, acá, y cuando bajó por esa calle, resulta que se llevó a cabo una guerra entre los españoles y los ingas. . . . ¡Suscríbete! 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 Estos toritos son súper súper comunes en todos los techos cusqueños. Es algo icónico. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una alpaquita negra! Que hermoso Bueno, así se ve el popo de alpaca Miren, bodeguitas tenemos acá también Y aquí donde se barnega, se cocina Pasamos, por favor, señores, pasamos Buenas tardes Buenas tardes No quiere decir que venga, diga, ni bolito bebé Aproximadamente al alpacaquita estaría de esta altura La alpacaquita, este es el primer partecito Que se dice al alpacaquita Por lo tanto es el más fino que le sale Ahora, esta al tacto es mucho más pesada Mucho más fría y mucho más suave Ahora, si usted va a tocar la prenda De seguro va a sentir cierta frialdad ¿Verdad? Esta es la grasita natural De la alpacaquita, esta no permite que la prenda Se sucien mucho, ¿qué quiere decir? La va a lavar 4 veces al año, 3 veces al año Es una prenda semi impermeable Ahora, el lavado de la alpacaquita Es con champú de cabello lavado a mami Se le tiende en una superficie plana No se le mete a la lavadora Porque si una prenda de su tamaño Va a pasar a hacer esto, ¿sí? Se encoje y eso no tenemos ninguna solución No se le mete a la lavadora A ver, les quiero mostrar La fibra más fina a nivel mundial ¿Alguien sabe o tiene alguna idea De este animalito? Sí, exacto, es de la bifuña Para los que no conocen a la bifuña El animalito nacional de Perú Tiene la fibra más fina a nivel mundial Ocho veces más fina que el cabello humano Para que tengan una idea Un suéter en bifuña en el mercado internacional Les llega a cosas alrededor de 5 mil a 8 mil dólares, ¿sí? Y ahora todos los que tocaron 5 dólares Ahí está un tocador Les invito a pasar por la tienda Por este lado tenemos todo lo que es baby alpaca, ¿sí? Que pueden probar las prendas Uy, miren que hermoso Ah, escogieron esa Este es un chalpaquito Esto está terriblemente suave Esto parece Esto parece tocar a un gato Así, literal Esto es como tocar un gato No, ni un gato, mucho más suave que un gato Esto es como tocar cabello de bebé Literalmente Miren, estas son punks Miren Que serán cuis O serán Imitación de hamsters Esto está hermoso Yo no sé si lo compraría Porque esto básicamente es la piel Piel, o sea, se nota el cuero debajo Se nota que por debajo está su piel Yo no apoyo eso, o sea, yo no No, 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 no Me parece hermoso Me parece lindo Pero lamentablemente esto fue un animalito vivo En algún momento Y yo no lo apoyo De verdad esto se siente absurdamente suave Esto es vicuña Y es tan suave Es más suave que un gato O sea, es absurdamente suave Y esto sí es real O sea, esto es piel con su cuerito debajo Como el cuero de una vaca Pero de vicuña Hacen sombreros Chalequitos Para que te vistas así Miren qué bonito Matamos a las vicuñitas para tener esto No estoy dando ninguna crítica Solamente no lo apoyo Pero es tan suave O sea, esto ni se siente Es como una nubecita Eh, miren Estos Estos súper gorritos Están geniales Están muy otaku También hay artesanías Y esas cosas Acabo de descubrir que hasta pantuflitas De vicuña hacen Miren esto, miren esto Wow O sea, no Esto es demasiado hermoso Pero Me da mucha culpabilidad al mismo tiempo Y miren también Hacen tapetitos, eh O sea, tapetes también Y estos son de la piel de la vicuña Piel, piel Esto no es como un tapiz De tejido No, miren Esto es así La piel del animal Como la piel de Pues de una vaquita Como lo conocemos Como el cuero Así Esto es una alpaquita No sé si Puede haber alguna vez Una vicuña Y se las muestro Si no, les dejo una imagen Esta es la tienda Donde estamos ahorita Claro que la diferencia Entre la alpaca Y la vicuña Es que la alpaca solamente La esquilan Como a las ovejas Y baby alpaca Significa Que es el primer Corte de pelo Que se le hace a la alpaca Alpaca adulta No es que sea adulta Simplemente que Ya serían Los siguientes Esquilados Que se le hacen A la misma Y con eso se Se hila Y se teje Para tener La ropita de Alpaca Esas son mediecitas Pesan Pesan bastante Tal vez Opa Opa Estable El 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 ¡Suscríbete! El Cristo Blanco es de Cusco. Lo iluminan en las noches y se ve bastante notorio desde la ciudad. Te doy las gracias por llegar hasta aquí y si te gusta este video y quieres seguir viendo un poquito más, suscríbete y dale me gusta. Recuerda que yo soy Celeste y en el próximo video te voy a mostrar un poquito de Cusco de noche para que te sorprendas con su inmensa belleza. ¡Suscríbete!